¡Suscríbete al canal! Y me están empezando a llegar juegos, ¿sabes? Que hice juegos para hacer primeras impresiones, reviews y estas cosas Y creo que puede estar muy bien para este canal Que básicamente es un juego de indies Estamos en Creepy Road, el primer videojuego De una desarrolladora muy pequeña que se llama Groovy Milk ¿Vale? ¿Cómo se llama el editor? Grab the Games, me parece Que fueron los que me enviaron la key Así que muchas gracias por ello, ¿vale? Creepy Road es un juego de acción lateral, ¿vale? Es un juego arcade Es bastante curioso No sé si está en Alpha, no lo he visto, creo que no Espera un momento, voy a bajar un poquito la música Que no sé si me estáis escuchando bien Gráficos Pantela completa, vale, perfecto Es un juego de side-scroll, ¿vale? De aventura, bastante humor Toques de bullet hell Pero sobre todo arcade, de desplazamiento lateral Me recuerda mucho a... ¿Cómo se llamaba? A Gorekanoli, ¿cómo se llama este juego? Eh... No sé qué, Gorekanoli, no me acuerdo cómo se llamaba El nombre completo También un poquillo a Metal Sludge, ¿vale? Los que sois de mi quinta Os acordaréis de Metal Sludge O Contra, por decirlo de alguna forma ¿Vale? Otro videojuego de ese estilo A ver, eh... No soy un crítico de videojuegos Pero voy a daros mi opinión No he jugado nada He visto algún que otro vídeo Pero vamos a repasar el juego con vosotros Jugaremos un poquito Jugaremos un rato Madre mía Vamos a bajar un poquito el audio de todo Jugaremos un rato Veremos qué tal es el juego Y al final pues os daré mi... Mi opinión Acerca de este... De este juego, ¿vale? Partida nueva Fase normal ¿Svirik? ¿Qué es eso? No sé Normal Está en español, ¿vale? Tiene 5 idiomas Y un camionero Somos un camionero, ¿vale? El que el mundo se ha vuelto loco Strangeville Mi ciudad natal Angelina Nuestro propósito en este videojuego Es encontrar a Angelina Enredada de pandas en el circo Cuando de repente Son un oso, ¿no? Son un oso como con un gorrito de circo Tiene un... Tiene un... Toques circenses Es que creo que gran parte del juego Está basado como en el circo Porque su novia como trabajaba ahí Un poquito de agua Antes de que empiece Lifehack de Flintracker Si algo extraño sucede a tu alrededor Pellizca tu mano muy fuerte Esto te ayudará a distraer la tensión Y concentrarte en el dolor Sin prestar atención a la locura Totalitaria Un poquito de agua, gente Agua fresquita Continuar Uy, creo que se había bugueado o algo ¿Qué demonios está pasando aquí? Me pareció Un oso de circo atacó a mi camión Nunca No he visto nada No he visto nada semejante Parece que algo extraño está sucediendo aquí En cualquier caso Quedarse quieto no es útil Tengo que tratar de llegar A la localidad más cercana El camino aquí parece tenebroso Voy a llevar mi pistola conmigo Veis, desplazamiento lateral A ver Las animaciones A mí me he dejado un poquito que desear Pero Pero bueno Como veis tiene un toquito así Cartoon, circense Arcade Ostia, tiro la granada Sin querer A ver que me cago los mandos ¡Otra granada, tío! ¿En serio? Hay dos botones para la granada Vale, puedo agacharme Ah, vale Si están juntos Les doy a la vez Uh, la escometa, tú LBRB para cambiar, ¿no? ¿Tenemos munición? Vale ¡Me cago! Pero bueno ¿Cómo le esquivo, tío? Vale ¿Cómo pu... ¿Cómo coño esquivo al oso, tío? Peligro ¿Peligro por qué? Oye Ah, vale Saltando Esperate Que me están curteando, tío ¿Otro oso? A ver A ver, calma Paz Por favor Vale Igual es necesaria esa última A ver A ver Lo que es el esquive Mmm A ver, momento Voy a bajar un poquito más los efectos Que creo que están muy altos, ¿eh? Creo que el juego en sí está muy bastante alto He perdido ¿Dónde está el puntero? Vale Ahora creo que está muy bajo Perfecto Música A ver, los chiquitines pueden matarlas con pistola A ver si salto por encima Checkpoint Checkpoint Vale, por ahora Lo único que me desagrada realmente es el esquive ¿Vale? O el movimiento del personaje en sí Las animaciones Creo que hay que pulir eso un poquito Porque no tiene la fluidez Que tiene un Contra Ni un Metal Slash ¿Vale? Que digo yo que es lo que pretende Emular el juego Pero claro En su toque, ¿no? Vale Danger Imagino que vendrán Oleadas Igual debería utilizar La pistola con los conejos Tío ¿Ves? Es que no puedo esquivar al oso De ninguna manera Vaya por Dios Ahora me quedé Con la pistola Vale, entiendo el concepto Me gusta Emula muchísimo a los beaten up De los 90 Con los que yo crecí ¿Vale? Los Simpsons La Liga de la Justicia Double Dragon Que ibas avanzando de pantalla Después de eliminar A todos los enemigos De ella Y eso me gusta A mí los beaten up Me gustan bastante Vale, hemos pasado la fase Pero me ha dejado Un poquito frío El sistema de esquive Y sobre todo Y sobre todo el de la joleada Si no tengo escopeta Debe ser imposible Literalmente Dicen que en algún lugar Hay un pasaje secreto Que conduce a un lugar secreto No creemos en rumores Pero un amigo De nuestro amigo Que es amigo De una persona muy competente Confirmo que es verdad El cuñado de toda la vida Finalmente Cualquiera civilización Ya olvidé Cómo era la voz De este tío Cualquiera civilización Finalmente Cualquiera civilización A lo que parece Los cerdos de esta granja Escaparon del bosque Quizás aquí me expliquen Lo que está sucediendo Y de dónde vienen Todos estos animales Rabiosos En el bosque Bueno, soy un gandul De De la De la Texas Más profunda Oh, mi querida Angie Espero que estén bien Un tiro de piedra Del circo Un poco más Y estaremos juntos Espera, amor Papi ya está cerca Y listo para derribar Todas las barreras En su camino Para besar tus meillas Rosadas de nuevo Qué bonito, coño Uy, ¿esto qué es? ¿Qué cojones es esto? Ahí va ¿Y estos tíos quiénes son ahora? Oh, esto está cremísimo, ¿no? El ¡Eh! Pero, ¿qué cojones? Una vaca Con una puta ¿Qué cojones es esto ahora? No voy a guardarlo ¿Eh? ¿Qué dices? Me hago un choteado Con un puto molotov A ver Pero, 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 pero Puñedazo Algo me está dando ¿Veis? Como... Vale Son estos, ¿no? Me han reventado, chaval ¿Se me ha acabado el puñedazo? Algo me decía que igual era infinito, tío ¿What? Ah, que tengo que romper esto Joder, pues si no, si no veo el destello rojo En la... No me entero, ¿eh? RT para lanzar un cóctel molotov Pero, bueno, ¿cuántas armas me están dando? Danger ¿Qué viene por la derecha? ¿Una vaca? Me moló un cojón, ¿eh? Pero, bueno ¿Veis? Es que hay daño que no puedes evitar Es que va, tío Hay daño que es imposible evitar ¿Desde el principio otra vez? Mmm... Bueno, 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 bueno Voy a ir a saco, tío Tiene que haber alguna manera De facilitar el esquive del enemigo, ¿eh? ¿Por qué ir a saco? Me guardan los puñetazos Que están rotos Supongo que tengo que utilizar también El cóctel molotov Fíjese, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Me hago un lío con las armas, tío La vaca A ver, quiero... Joder, el de la escopeta No puedes esquivarlo de ninguna forma Vale, bien, coño Dame ahí vida, por favor ¿Qué cojones? Joder Vale, check point Vale, genial De hierna, ¿eh? ¡Puta vaca! Es que aguanta un... Aguanta un Jesucristo Vale, tío A muerte, ¿eh? A muerte con todo lo que tengo Cuidado, el de la escopeta Vale Puedo esquivar al oso saltando No sé qué Le he pillado como en desnivel Al de la escopeta es imposible esquivarle Madre mierda Madre mierda El molotov he tirado ¿Vida? ¡Dame vida! ¡No puedes ir! Me he muerto un puto palmo ¿Qué me ha hecho daño? A ver Quiero cambiar de arma ¡Ay, mi madre! Vale, están fallando Demasiadas cosas Mira que la primicia del juego Me está gustando un montón, ¿eh? Los bits en abarcades Me encantan Pero aquí hay cosillas Que hay que pulir ¿Vale? Así podemos pasar esta fase Llegar al menos al primer boss Me gustaría llegar al primer boss Más que sea Vale, los pescados estos explotan Sí Joder Joder A mi lado Ven aquí ¿Ya? ¿No? Pero esto es súper complicado elegir el arma, ¿eh? Hay algo aquí Vale ¡Cabrón! ¡Que follen! ¡Que follen! Vale, la vaca ¡Que cojones! ¡No puede ser! Ha explotado y me ha matado ¡Aaah! No me lo creo Vale, esta parte me la paso con la polla Está bajo control, ¿eh? Vale, nice Vale, a los... A los mierdas estos de la escopeta Les puedo matar desde lejos, tranquilamente Así que a veces no tienes tiempo De marcar distancias, ¿eh? ¡Uh! A ver, Billy Joe ¡Damn! Tengo un montón de escopetas, tú Ni me tocaron, ¿sabes? En la primera vez me reventaron aquí Pero aquí Ahora ni me tocaron Vale, a ver ¿Cómo hacemos esto? ¡No! Espera, te voy a coger la hamburguesa que está aquí A ver si me hago... Joder, si me entero aquí con el arma, tío Vale, esto explota ¿No? Me mata si estoy dentro Vale Voy a salir con la escopeta full Tengo un montón de balas, tío Y por ahora es el arma más efectiva La ubré una puta metralladora, tío ¡Uh! ¿Qué es esto? Esto pinta feo, ¿eh? Ni de coña voy a pisar esto Vale Me lo pasé Me ha costado, ¿eh? Me ha costado Algunas muertes han sido un poquito injustas Rango C Bueno, he muerto un montón de veces Normal ¿Qué es Hypnoshitgun? Una imagen vale más que mil palabras Mmm, olor a algodón de azúcar Palomitas de maíz Y nueces fritas Estoy en el lugar correcto Pero huele muy fuerte a cuerno quemado aquí En cualquier caso Ahora nada Podría evitar la realización del sueño de mi infancia Y disparar a los payasos Con toda mi fuerza En mi cañón de acero Ya está fumando Yo lo siento, ¿eh? Si cada vez tiene una voz distinta ¡Mierda! ¿No tengo escopeta? Me quitan las armas Del nivel anterior Eso Eso no lo entiendo Putos payasos, tío Joder Eh, ¿qué es este gorro? ¿Qué cojones? Vale Vaya hostia Me han metido Eh, que estoy buggeado ¿Por qué aguanta tanto? El gorro de los cojones ¿Hamburguesa? Vale ¿Hamburguesa? Perfecto Mierda, tú ¿Pero por qué salta de nuevo, tío? Al tocar el Creo que al tocar el veneno El personaje salta Pero porque le da la gana, ¿eh? ¿Veis? Vale, guay Logras bloqueado Fast shooter Coño No necesito que matar a estos Pero yo los estoy matando ¿Tendría que subir por la noria? Ah, mira vida Uy, ¿qué es esto? ¿Qué le he hecho? ¡Me he transformado en caca! Voy a guardarla, eh Qué poderosa, tío Vámonos ¿Puedo subir aquí? No, sí Yo no sé si... ¡Ay! Me cago, en Dios ¿Qué dices, loco? Esto igual es un atajo, ¿eh? Igual es por abajo Pero encuentra un atajo Eso estaría guay Que el juego tenga atajos Y caminos secretos Está guay A ver, si voy a perder las armas Pues ya voy con esto Bueno, ya, se acabó Nada, esto ha sido más sencillo Esta fase ha sido más sencillita Guarde los cartuchos de la poderosa arma De cara al futuro En caso de pandemonio Cada disparo puede salvar la vida De Flint Y convertirse en decisivo No sé Hostia, el boss Madre mía Aquí es este gorila Gan... Ganzarón Con hermosas patillas Y barbillas Que despiertan Mis fantasías ambiguas La mezquindad No sé qué Wow, wow Amigo Tus palabras de empatía Tocaron lo hondo de mi corazón Y ahora no puedo pasar Ni sin darte una lección De buenos modales Bueno Vamos a bailar Me cago en la puta Insane strongman La acabo de quitar literalmente cero Bueno Mecánicas No va muy sobrado el amigo ¿No? Hostia Lo que igual Lo que le sobra El músculo Le falta de mecánicas Uh Se reviento Tengo un montón de... Joder El puñetazo me llega No sé ni cómo Vale, ese puñetazo siempre me da Ese es el que siempre me da Joder Es que siempre me da ese Vale, está muerto ¿Y por qué explota, tío? Ni que fuera Ay, mi madre Stay clear Venga, vamos a seguir avanzando un poco Cenizas y carbones ¿Qué está pasando aquí? Engie Sé que debes estar aquí En alguna parte Engie What? Te esfuerzas en vano Ya no está aquí ¿Y quién eres tú, eh? Eh, viejo Gálmate No estoy con ellos Mi nombre es Willy Soy músico Y toco en los espectáculos de circo ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Dónde está mi Angie? ¿Dí? 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 ¿Qué dice, loco? Un par de semanas Un nuevo jugador Se juntó a la trupe de circo Él era un koala Named Lucky Lucky He immediately became a favorite of the Publix Everything was going well Until last night I couldn't sleep much after the show So I went for a little midnight stroll To get some fresh air When suddenly I noticed a familiar silhouette In the light of the moon It was definitely lucky He was pouring some liquid Into our smoke machines Honestly I didn't think the Eucalyptus muncher had it in him But boy Was I wrong The show began And the smoke machines were turned on Everyone running Shouting and screaming The smoke Was poisoned Everyone who inhaled it Immediately lost control of themselves And became crazy and cruel They started to destroy Everything in their way Oh, Lucky He achieved his goal Vamos, que se transformaron Por un Por el humo venenoso Como pasa con El espantapájaros de Batman Afortunadamente El veneno no tuvo ningún efecto Sobre mí Y Angie Parece que tenemos alguna inmunidad Aprovechando la conmoción Lucky agarró a Angie Se sentó en una de las camionetas Y se dirigió a la ciudad Mmm Pensé que esto solo ocurre En los videojuegos No sé si eres de Lucky Pero no dejaré que esta baldosita de polvo Esta bolsita de polvo Que impune Voy a ayudarte Juntos podemos derrotarlo Y devolverle a Angie ¿Cuál es nuestro plan? Ante todo Ve a la ciudad Exploraré la situación Y pronto te alcanzaré Página de interés Los pandas tienen un natural Muy pacífico Es por eso que Después del ataque Prefieren autodestruirse Que vivir con una marca oscura De agresión en sus frentes Se está haciendo más Y más divertido Puedo jugar Que acabo de ver Como esta chica Se toma una selfie Con un avión cayendo Vale Seguimos El bazook 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 por la cara Hostia Los paletos Tú ¿Puedo avanzar Y pasar de ellos? ¡Uy! No puedo No puedo No puedo utilizar esto No puedo utilizar La ametralladora Me revientan Que va Me vuelan Me aniquilan A ver paletos ¡Lul! ¡Oh my baby! Vale Puedo cambiar de arma Sí Joder Chaval ¿Pero por qué salta A veces Cuando le da la gana Tío Madre mía Que paliza me han dado Va Estoy muerto ¡Oh! ¿Me dejáis avanzar? Ya por favor Bueno Go no Que quedaba uno ¿Qué cojones Tío? Vale Voy a intentar Una vez más ¿Vale? Bazook 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 Es respetándome Cabrones Mierda Suéltala Suéltala Vale Ya me lo puedo pasar Perfectamente No puedo saltar Con el arma Esta Tengo que acercarme ¿Sabes? Y me como Me como la hostia De gratis Algunas hostias Es que Te las tienes que comer Sí o sí Tío Si no me envía Estoy fuera Checkpoint Tengo demasiadas armas Tío ¿Cómo? ¿Cómo coño Me manejo Con tantas armas Tomas La cama Calibra No les doy Me tiran Molotov La polla ¿Eh? El arma Esta De la mierda Me dispara Joder Paleto Venga ya Tío Qué falso Vaya Hostia Más Falsa Puedo terminarme El nivel Tío Pazooka Danger Es que hay que Matarles A riesgo De que te hagan Daño Porque si no Les matas No avanzas Mierda Go Vale Esta arma me mola Pero voy a Pfff Cantidad Armas Voy a gastar esto Pero ¿Por qué me la cambias? Coño De la madre Quita eso ¿Qué? ¿Qué? ¿La hamburguesa? Vale Vale Me lo he pasado Lo voy a ir dejando por aquí ¿Vale? 31 minutos No está nada mal Hemos matado el primer boss Hemos avanzado bastante Y seguimos ¿No? Bueno Ahora las cloacas ¿Qué olor? Espero que esto no sea de mí El cantarillado es una excelente manera De tomar un atajo Y al mismo tiempo Encontrar nuevas aventuras De efecto Magnifacto Bueno Vamos A ver compañerito Flink Flank No me acuerdo como te llamabas Apuntes Las animaciones de ataque De esquive Básicamente no hay ninguna animación de esquive Con la que puedas evitar daño No hay nada que te prevenga Del daño de un enemigo Esquivar es muy difícil Las animaciones son muy planas Creo que tienen que mejorar eso Pero Quitado todo eso ¿Vale? El que no puedas evitar daño Que hay daño prácticamente gratuito Algunas animaciones son muy complicadas de ver Los ataques del enemigo Son difíciles de prever Algunas cosas te dan porque sí No hay ningún tipo de animación de ataque Te vuelves un lío con las armas Y Resulta bastante caótico Y bastante frustrante El a veces no poder defenderte De oleadas de enemigos Salvando eso Me parece un juego divertido ¿Vale? Me gusta Es divertido La verdad Me he reído Con todo lo que he visto La temática me gusta Así todo cartoon Circense Un poquito a los shank También Metal Slash Todo eso me encanta ¿Vale? Un beat'em up Con bullet hell O sea Hay un poquito de todo Una mezcla bastante guapa Que hace un juego arcade muy divertido Para seguramente echar el rato Seguramente tenga una duración de dos horas Tres horas Algo así Dependiendo de lo bueno que seas Pero Creo que está un pelín verde todavía En cuestión de eso ¿Vale? En cuestión de combate Y mecánicas de combate Está bastante verde No sé si el juego está en alfa todavía No lo sé Pero si pulen eso Y lo hacen Le hacen un combate más dinámico Y más pulido Creo que sería un juego bastante divertido ¿Vale? Para comprártelo por un par de pavos Y echarte una tarde Incluso en cooperativo Con algún amigo Que se aleje un poco más la pantalla Y se vean dos personas así Matando aquí De mentes y paletos De Estados Unidos De la texta más profunda Puede ser un juego divertido Lo tenéis en Steam ¿Vale? Creo que vale 7 euros y algo Os los dejaré en la descripción Y decidme qué pensáis vosotros Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta otra